Santo de Cristo, santificame, cuerpo de Cristo, sálvame, santo de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame, pasión de Cristo, confórtame, como en Jesús. Jesús, óyeme y dentro de tus llagas escóndeme, no me digas que me aparte de ti. En la hora de mi muerte, llámame y mándame a ti. Que ahora con tus santos te alabe por los siglos, de los siglos. Amén. Amén.